Estos son todos los detalles del lamentable asesinato de la reconocida patinadora olímpica Luz Mary Tristan. Y es que para esas personas que no lo sepan, el día de hoy 6 de agosto en horas de la madrugada, se dio a conocer que la reconocida patinadora olímpica Luz Mary Tristan fue asesinada en su domicilio en Cali, la cual fue encontrada sin vida por los paramédicos con heridas de balas. Según el primer reporte policial, los hechos habrían ocurrido al interior de su residencia, un condominio ubicado en la vía, que de Cali, conduce al Cerro de Cristo Rey. Y es que se menciona que la mujer no alcanzó a ser trasladada a los centros asistenciales, por lo que el levantamiento de su cuerpo se realizó en las primeras horas de la madrugada de este domingo, 6 de agosto. Se menciona que la hipótesis preliminar que manejan las autoridades es que su pareja sentimental, un reconocido empresario del Valle del Cauca, es el principal sospechoso del crimen. Y es que se ha confirmado que su pareja fue encontrado bajo los efectos del alcohol y de las drogas al momento de ser detenido por la policía. Se conoció también que en la vivienda se habría presentado una discusión previa al asesinato de Luz Mary, lo que sería el detonante para el lamentable hecho. Según ha mencionado las autoridades locales, gracias a una orden de allanamiento, funcionarios del CTI y de la policía lograron ingresar a la casa. Allí no solo fue hallado su cuerpo ya sin vida, sino que a Andrés Gustavo Ricci García se le incautaron 6 armas, de las cuales 2 serían traumáticas y las otras 4, de fuego, por lo que los exámenes de la necropsia en medicina legal serán concluyentes, pues se podrá establecer si algunas de las armas incautadas sería la del asesinato de la patinadora. Pues hasta el momento esta es toda la información que se maneja con relación al asesinato de Luz Mary Tristán. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Gracias y nos vemos en un nuevo video. Noviembre de 1990, hace 30 años cumplía mi sueño que desde joven tenía, ser campeona mundial de patinaje.